Bueno pues hola a todos soy Enrico2 y hoy os traigo un nuevo vídeo de Super Mario 3D World y vamos a continuar justo donde lo dejamos, exactamente ahí vamos a entrar en el mundo 3.4 pavor en el jardín encantador, oh dios mío, vamos a ver si podemos conseguir todas las estrellas tengo que decir que en la anterior fase había una cajita que se veía en el vídeo pero que hasta más tarde cuando entré varias veces no pude localizarla me costó muchísimo conseguir la estrella pero bueno al final lo hice venga vamos a ver qué mal se nos ha dado ya para empezar, bastante mal pero venga vamos a ver si podemos hacer algo rápido porque esto es una contrarreloj y entonces pues va a estar la cosa complicadete vamos a correr por aquí un poquito, upale, qué gustito ha llegado eso ahí hay un colegito, ven para acá, ven para acá, ven para acá ahí está, primera estrella conseguida vamos a coger unas moneditas aquí, perfecto bueno pues hay que correr mucho, no sé yo qué tal se me va a dar esto yo creo que bastante mal, pero vamos a intentarlo opale, bueno pues veo ahí un pulsador que no sé lo que es vaya por dios pues nada, parece ser que es para pitch diría yo madre mía, qué saltos más peligrosos, creo que me voy a caer ya me he entretenido bastante uh, casi me pega venga, ahí, quería subir a la nube uh, 15 segundos solo, madre mía habrá que correr mucho, digo yo venga, venga, venga menos mal que aquí estoy cogiendo un poco de tiempo vaya, pues he cogido precisamente la segunda y la tercera estrella luego la primera, no tengo ni idea de dónde está pero habrá que verlo, me imagino, fuera de cámaras bueno, 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 bueno uh, si no me queda tiempo, yo aquí haciendo el tontito madre mía oh, disculpadme, qué fallo más gordo qué he hecho yo ahí con mi vida pues nada, volvemos a empezar otra vez y dónde está la estrella, la primera estrella no sé, bastante raro me parece, ni esto bueno, creo que he corrido demasiado estoy pensando en esa estrella maldita que no sé dónde andará pero bueno, yo creo que lo tendré que como decía, ver fuera de cámaras así que lo que voy a hacer ahora es, aparte de intentar no morir pues, eh pues nada, terminar con esas dos estrellas y al menos sería una estrella de la que no tendría que preocuparme ¿dónde estás, hijo mío? ven para acá ahí está es la segunda estrella me ha dejado eso bastante uh, que me pega madre mía Dios mío, qué tonto estoy venga, y ahora me caigo abajo muy bien, eh esto está muy bien, muy bien bueno, para que veáis que también soy humano y muero más fácilmente de lo que parece se me había ocurrido si estaba oculta al matar a uno de estos pero por lo que veo parece ser que no igual, me imagino podría ser que la estrella se consiguiera en el botón de Peach que hemos visto antes precisamente entrando pues con con la princesa Peach digo yo, vamos que no lo sé pero bueno ¿por qué te mueves justo cuando voy a saltar? ay, Dios mío eso es porque todavía estoy elucubrando a ver dónde va a estar la estrella mi mente está en otro lado venga, vamos a coger a ver ven que te coja majete ahí está cojamos también alguna moneda porque nos han matado muchas vidas ahí bueno, intentando ir por en medio venga, ven para acá ahí bueno, aquí también hay un trozo de mapa que no hemos visitado igual a lo mejor está ahí y hay que hacerlo en un segundo intento venga, vamos para allá esta vez no nos pararemos ahí está perfecto entonces segunda y tercera estrella conseguidas bueno, ¿y este dónde va? bueno, para hacer unas monedillas por ahí abajo quedan segundos todavía vamos a aprovechar y coger todas esas monedas creo que merece la pena que hemos muerto muchas veces vale, ahora sí ya es momento de irse y bueno y saltar al baldele y bueno chicos pues esto ha sido esta fase de momento como digo fuera de cámaras voy a averiguar a ver dónde está esa estrella faltante y a cogerla y nos vemos en el siguiente mundo de Super Mario 3D World espero que os haya gustado el vídeo como siempre ya sabéis si dais like compartís o comentáis os lo agradezco muchísimo nos vemos un saludo un saludo